La removida de los postes que le quedan enfrente o dentro de alguna empresa, tratando de hacer el menor impacto posible, el menor impacto posible, el menor daño posible. Leonardo, la electricidad es algo con la que nosotros estamos obligados a convivir. Ahora debe de ser dentro de un marco de seguridad, dentro de esa reunión, nosotros decidimos apoyar. Las entidades que nos entregaron, ellos hacen un recuento del proyecto de la socialización que ellos han estado haciendo estos cuatro meses, con todas las entidades que nos entregaron el CD con el proyecto, a la UAS, al Politécnico Loyola, al CODIA, al Plan Estratégico, para el estudio de la opinión del mismo. Mira, es bueno recalcar que la ciudad necesita entes como esa veeduría de San Cristóbal que dirige el buen amigo Alcibilla, que necesita entes sociales como Pablo Estevez, como María, como todo, así como necesita de un consejo empresarial, de una Cámara de Comercio, de un plan estratégico, necesita de entidades sociales y de personas como eso. Pero, señores, nosotros estamos frente a una emergencia. Luego de esa reunión, nosotros decidimos apoyar plenamente el proyecto. Ahora, como lo expresamos ahí, lo apoyamos con sus puntualizaciones. Primero, pidiendo la reubicación de los postes que estén obstaculizando el libre tránsito por las aceras, como hay espacios donde fueron obstaculizados al 100%, y el recálculo o la removida de los postes que le quedan enfrente o dentro de alguna empresa, tratando de hacer el menor impacto posible, el menor impacto posible, el menor daño posible. Leonardo, la electricidad es algo con la que nosotros estamos obligados a convivir. Ahora, debe de ser dentro de un marco de seguridad, dentro de un marco de calidad, incluso también visual. Yo les puse a ellos la necesidad de que en San Cristóbal se utilicen postes de concreto y de metal, como hay en Santo Domingo. Porque la realidad es que tú, de pronto, como ellos lo presentaron y como cada uno de nosotros lo podemos ver, en las Núñez de Cáceres, en la avenida Winton Churchill, en la Abraham Lincoln. Hay líneas de 69 mil y de 138 mil voltios que convivimos con ellas. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Hacerlo con el mayor criterio, con el mayor grado de equidad, tratando de minimizar el mayor impacto posible. Entonces, nosotros, ¿qué va a pasar en San Cristóbal si esa línea de Pizán del Parque de Itavo colapsa? Señores, vamos a ver esa línea como está en la actualidad, desde los transformadores hasta el puente de ahí de la papelera. Vamos a ver esos postes como están. Vamos a ver, o sea, yo invito a que todos vayan a ver cómo están esos postes. Entonces, es una línea que está prácticamente al borde del colapso. Entonces, Dios nos libre. ¿Sucede algún imprevisto por esa línea? ¿De dónde vamos a alimentar la suestación de Madre Vieja? No lo hay. No lo hay. ¿Por qué? Porque esa otra línea ya está totalmente clausurada porque se hizo y con el tiempo fue arropada por todo el crecimiento social de los sectores de Canastica, Conani, Nueva Esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra posición es que la línea se haga, pero se haga con el mayor de los criterios. Vamos a remover los postes que están obstaculizando el libre tránsito. Vamos a remover los postes que le quedan en la entrada a las empresas. Vamos a cambiar los postes donde se pueda de madera por postes de metal o de concreto. Y San Cristóbal eso es lo que necesita porque yo fuera, yo fuese un irresponsable. Si digo no, vamos a buscar otra alternativa, otra vía y el sector industrial, el sector comercial. Pero no eso, no, eso ponlo en la segunda línea. Los hospitales, los servicios, todo. Entonces, nosotros estamos al borde, al borde de que San Cristóbal pueda tener un colapso energético y debemos de evitar esa parte. En definitiva, entonces, ustedes.